You're so sweet You're so fine Ayer Estoy muy padre Ayer fue día 24 Fuimos a un parque nacional muy muy guay Y... Anduve más de 25 km Así que ya estoy muy cansada El día antes de llegar al parque nacional Paramos en un lago y vimos una puesta de sol súper bonita Luego nos dirigimos a una restaria para dormir Donde nos despertaron las vacas Luego ya nos acercamos al parque nacional Que se llamaba Carnavon Park Un lugar muy bueno Un lugar muy bueno Un lugar muy bueno El camino de este parque consistía en seguir el río y te ibas desviando a la derecha o a la izquierda para descubrir cascadas, paredes de 60 metros o todo tipo de pinturas de los aborígenes. El parque me recordó lo pequeños que somos en comparación con el mundo. ¡Oh, somos! Es que no lo estáis viendo, eh. No lo estáis viendo. Este sitio es un agujero de una pared de 60 metros. Los dibujos que encontré en las paredes me impactaron bastante. No imaginaba que los aborígenes ya podían hacer dibujos tan elaborados y su estilo me encantó. En uno de los sitios que vi que podía dejar la cámara, la dejé en el suelo y me grabé a mí misma para que pudierais ver la proporción que había entre las paredes y una persona. Vamos, para que vierais lo altas que son. ¡Hola! ¿Qué leo? Y luego tuvimos que conducir más de 100 kilómetros por la noche porque no había ninguna ciudad ni ninguna gasolinera durante 100 kilómetros y cuando paramos a la primera ciudad en el sitio donde paramos estaba lleno de mosquitos y que, bueno, en verdad, cenamos bien y luego a la hora de dormir empezaron a entrar en la furgo muchos, muchos mosquitos. Tengo picadas por todos los lados, así que decidí coger el saco hoy los cojines y 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 los cojines. Y aquí estoy. Ya a las 5 de la mañana. Voy a sentar y a seguir conduciendo que tenemos hoy una tirada de 600 kilómetros creo. Ayer fue el día 24 de diciembre y hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Hey! 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 Con el frontal en el baño había una rana muy grande, pero bueno, la perdoné por ser tan bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!